Una nueva serie de Titanes del Pacífico Esto es algo, o muy bueno o muy mal Sony parece que quiere a Sidney Sweeney como Felicia Hardy ¡Ay, qué rica chuleta! Y la mejor serie de videojuegos está a punto de estrenarse todo eso y muchas otras cosas más en las mejores noticias del mundo geek de esta semana Vamos a empezar súper rápido Y el videojuego que todo mundo o ciertas personas pensarían que iba a ser un fracaso, por fortuna no lo fue Pues estamos hablando del videojuego de Black with Bukon El cual con tan solo pocos días de su estreno ha batido bastantes récords bastante interesantes Digo tan solo hablando de la crítica, recibió un 81% de aprobación por parte de Metacritic Y por parte de la audiencia tiene más de 2.2 millones de jugadores simultáneos También tiene un 96% de aprobación por parte de Steam Haciéndolo así el segundo juego más jugado de Steam por lo mismo Y curiosamente el número 1 como single player Esto como el videojuego más jugado de toda la historia del mismo Steam Así que sí, está bastante interesante Los fanáticos lo están amando Y por fortuna todas las personas que estaban diciendo que iba a ser un fracaso porque le faltaban ciertas cosas Por fortuna están muy equivocados Pero cuéntame, ¿a ti qué te parece este juego? Perfecto, todo, hasta el último de los detalles más pequeños Y tenemos noticias de la segunda temporada de One Piece, obviamente de live action Pues como sabemos todavía no tenemos noticias de esta temporada Solamente que ya se están empezando a iniciar las grabaciones Eso sí, por fortuna el creador de One Piece, Ichiro Oda, pues salió a dar este pequeño comunicado Para empezar sigue siendo muy exigente con el resultado que quiere con esta serie Lo cual es bastante bueno También menciona que se pelea mucho con la producción Pero para nosotros es bastante bueno Y por el otro, algo muy interesante que muchos fanáticos estaban viendo Ya que pensábamos que en esta segunda temporada íbamos a ver el arco de Arabasta Y curiosamente, pues parece ser que no lo vamos a ver Pues según este comunicado, esta serie solamente abarcaría El arco de Lockdown El arco de Rivers Mountain El arco de Whiskey Peak También Little Garden Y por supuesto, Drum Island Terminando justo en el momento en el que Chopper se une a la tripulación Para muchos esto no es bastante bueno Ya que si es así, vamos a necesitar un montón de temporadas para terminar todo One Piece Pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que la serie está tratando con mucho cuidado Así que es buena noticia al final Esto es algo, o muy bueno, o muy mal Y chicos, la mejor serie de videojuegos podría estar ya a punto de salir Pues en los creadores de Love, Dead and Robots Estamos hablando de Tim Miller Pues parece ser que de la mano de Amazon Prime Revelaron esta maravillosa serie La cual va a tener como título Secret Level Que es prácticamente un conjunto de capítulos donde nos hablarán de distintos videojuegos Y harán de cierta forma un capítulo por cada uno de los videojuegos Lo más interesante es que no solamente se va a enfocar en algunos Sino que va a tener un montón de videojuegos para elegir Y estamos hablando de grandes títulos Como también algunos títulos un poquito más viejos simplemente para la nostalgia Dentro de los videojuegos ya confirmados para esta serie Está el videojuego de Concord, Crossfire, Dungeons and Dragons, Exodus, Honor of Kings Mega Man, New World, Pac-Man, God of War y varios títulos de Playstation The Other Works y Warhammer 40.000 Entre muchos otros más La verdad la animación se ve bastante interesante y muy bien cuidada Así que hay que esperar porque está pensada para que llegue en Diciembre de justo este año Y para los fanáticos de Moon Knight tenemos excelentes noticias Pues parece ser que ya están preparando su segunda temporada Hay un caos en ti Pues según lo revelado Marvel ya inició en el desarrollo de la segunda temporada de Moon Knight Todo para que se estrene tal vez en algún punto del 2026 Tal vez finales del 2025 Eso sí todavía no hay nada oficial Pero lo más seguro es que ya empiecen poco a poco Ya que esta serie fue un gran éxito Y además de que lo quieren juntar o más o menos crear lo de Midnight Souls Excelente Y si eres fanático de Oshinoko y no te gustan los spoilers Pues no voy a decir Pero muy probablemente pueda darte alguna crítica para una próxima temporada Pues como sabemos se filtró tal vez uno de los últimos capítulos de Oshinoko Estamos hablando del manga A lo cual curiosamente uno de los artistas de Oshinoko Estamos hablando de Mengo Yoko Yari Pues de cierta forma expresó su frustración de la opinión que está dando la gente Por la filtración de este último capítulo Mencionando que no le gusta que hayan filtrado el capítulo Y que se le hace de muy mala onda Digo si me lo preguntan a mí se me hace peor el final que le están dando Pero bueno al final de cuentas todavía le falta tal vez un pequeño arranque a este capítulo Así que hay que esperar a ver cómo le va También tenemos más noticias del bromas Pues se ha dado a conocer como tal el inicio de la próxima película del Joker Va a estar enfocada en una animación Muy al estilo de los Looney Tunes Según esta animación va a ser el inicio como tal de la película Y le va a dar un enfoque mucho más cómico algo enfocado al personaje Eso sí han mencionado que como tal no va a afectar para nada la trama Pero solamente será un pequeño detalle que se puede ver bastante bien ¡Eso es esto! ¡Eso es todo amigos! También este título puede que termine la guerra de consolas O puede crear otra Pues se da a conocer que el próximo videojuego de Indiana Jones Estamos hablando de Indiana Jones and the Great Circle Pues se lanzará el próximo 9 de septiembre Esto para las plataformas de Xbox Series y PC Pero lo más curioso es de que al final de la presentación Pensaron que llegaría a Playstation también Esto más o menos por eso de primavera Lo cual es muy curioso ya que como tal este videojuego inició siendo un exclusivo de Xbox Rompiendo así lo que probablemente sea que por muchos años fue la guerra de consolas Pero cuénteme, ¿a ti qué te parece? ¿Crees que ahora todos los títulos andaran para todas las consolas? ¿O crees que sigamos teniendo exclusivos? ¡No crees! Y se acaba de dar a conocer que una película del 2009 Acaba de superar por completo toda la taquilla que lleva la película de Borderlands Pues como algunos saben la película de Coraline pues se está proyectando nuevamente en algunos cines Esta vez con su versión remasterizada Lo más curioso es que como tal esta película alcanzó ya los 20 millones de dólares a nivel mundial Superando así toda la taquilla que lleva la película de Borderlands Lo más curioso es que esta película salió hace 15 años y todavía le siguen dando batalla Tal es el caso que empresas como Cinépolis todavía la van a dejar otra semanita más Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Borderlands se merezca esto? No, 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 nooo Bueno, sí Y se dio a conocer el primer vistazo de una nueva serie para Disney Plus Pues estará desarrollada por Lego y Pixar Y lo más curioso es que tendrá bastantes cortos muy interesantes Pues estamos hablando de Lego Pixar Bricktoons La cual está pensada para que se estrene el próximo 4 de septiembre en Disney Plus ¿Y qué es lo interesante? Pues bueno, van a ser distintos episodios enfocados en diferentes universos de Disney o de Pixar. Tal es el caso de las películas de Brave, Los Increíbles, Coco, Buscando Nemo y Cars. Así que sí, para los amantes de Lego son buenas noticias y para los de la animación, pues también. Así que hay que esperarse para Disney+. Y tenemos noticias de la próxima película de Overlord. Pues parece ser que se reveló cuál va a ser su duración y más o menos va a ser unas 2 horas con 15 minutos. Pero lo más interesante es lo que va a adaptar. Pues va a adaptar el volumen 12 y el volumen 13 de la novela ligera como tal. Lo más seguro es que usen la misma técnica que ya sabemos, adaptarlo a la película para la siguiente temporada. Así que para los fanáticos de Overlord hay que estar pendientes porque se estrena el 20 de septiembre en Japón. Y llegue a México muy probablemente en unos 6 meses. Chicos, tenemos excelentes noticias, principalmente estas dos. Pues para empezar se acaba de dar a conocer de que por fin vamos a tener continuación de Pacific Rim. Y no, desgraciadamente no va a estar Guillermo del Toro. Sino que se trata de una serie precuela de Pacific Rim. Aún no se sabe si va a estar conectada con las series que hizo Netflix o solamente con las películas. Pero bueno, por el lado malo no vamos a tener a Guillermo del Toro en este proyecto. Pero sí vamos a tener a Eric Heiser. Que fue más que nada guionista de Arrival. Y sería el encargado de traer este proyecto. Aún no se sabe si va a ser animado, live action o bien si va a tener muy pocos capítulos. O va a ser una gran serie como House of Dragons o Games of Thrones. Habrá que esperar mucho tiempo para saber qué onda con esto. Pero bueno, mínimo ya tenemos algo de Pacific Rim. Esas son buenas noticias. Y esta es la mejor noticia para mí. Pues se acaba de hacer oficial de que Disney acaba de cancelar la serie de Acolyte. Esto tras su primera y única temporada. Para los que sí les gustó la serie, pues bueno, les dejaron un final abierto. Que ahí tienen varios cómics y algunos libros para que se rellenen en eso. Pero bueno, al final venció el mal. Y pues por fortuna no vamos a tener Acolyte. Y la película de Deadpool y Wolverine sigue aumentando más y más a nivel de taquilla. Eso sí, muy probablemente no alcance a superar la parte de intensamente. Pero bueno, ya mínimo esta semana alcanzó los 1.100 millones de dólares a nivel mundial. Convirtiéndose así hasta el momento en el segundo mejor éxito en todo el 2024. Y ampliando mucho más la brecha que tiene con la primera película del Joker. Esto como la mejor película R-18 de prácticamente toda la historia. Y hablando del Joker, tenemos un nuevo póster de la próxima película del Joker parte 2. El cual se ve bastante bonito principalmente porque está protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Y esta película está pensada para que llegue el 4 de octubre a los cines. Muy probablemente le dé batalla a Deadpool, pero quién sabe si logre superarla. Y para muchos fanáticos del anime otakus o los que no se creen otakus pero creen que ver anime. Pues bueno, se acaba de dar a conocer como tal el manga de Jutsu Kaisen va a llegar a su final. Esto en sus próximos 5 capítulos. Más o menos por eso el 30 de septiembre llegaría el final de esta historia. La cual tenemos que recordar que inició desde 2018. Le ha ido bastante bien a nivel mundial. Pero bueno, en relación al manga, mucha gente opina que les está gustando cómo va la historia. Y otra gente no les está gustando. Principalmente por ahí unos temillas de protagonismo. Pero bueno, si eres fanático de Jutsu Kaisen, ¿a ti qué te parece esta noticia? Estoy feliz y enojado. ¿Y por fin, George R.R. Martin va a terminar sus libros? Pues bueno, parece ser que no. Pues en los últimos días existe el rumor entre la comunidad lectora. De que muy probablemente podrán ver la continuación de Winds of Winter. El próximo libro de la saga de Juego de Tronos. Y la cual al autor, George R.R. Martin, le ha tomado muchísimos años terminar. Pues bueno, desgraciadamente le preguntaron al escritor que si pudiera cambiar algo relacionado a los libros y el final de la serie. Sería principalmente lograr terminar los libros como tal. Confirmando así de que realmente los rumores no eran del todo ciertos. Y que The Winds of Winter todavía no es terminado. Y que muy probablemente tendremos que esperar muchísimo tiempo. Estoy esperando, anciano. También tenemos un nuevo vistazo de la próxima serie animada de Tomb Raider. La que está preparando Netflix. La verdad se ve bastante bien. La animación es bastante fluida, muy bonita. Y nos hablará de un nuevo camino en la historia de Lara Croft. Así que váyanse preparando si son fanáticos de Tomb Raider. Porque llega el 10 de octubre a Netflix. Y chicos, ¿recuerdan esa noticia donde mencionaban que no podías demandar a Disney si tenías Disney Plus? Pues bueno, fuera de todo el drama que hicieron las redes sociales en los últimos días, parece ser que Disney dio su brazo a torcer de cierta forma. Pues acaba de confirmar que como tal Disney va a renunciar a su derecho de arbitraje. O sea que es que prácticamente Disney renuncia al derecho de que tiene al momento de que tú firmas el contrato Disney Plus. O sea que sí permite la demanda como tal. Según las palabras de Disney, en Disney nos esforzamos por poner la humanidad por encima de todas las demás consideraciones. Todo esto tras la polémica que sucedió en algunos de los parques de Disney. Parece ser que la demanda sí va a proceder, pero si sí, aún no sabemos si la van a ganar o la van a perder. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Contatarías Disney Plus ahora? Y mucha gente se está confundiendo con esto, pues acaba de dar a conocer y como tal la segunda temporada de Last of Us ya dio por finalizada sus filmaciones. Y aunque sí, mucha gente sabe lo que puede llegar a suceder, algunos rumores y más que nada confirmaciones al mismo tiempo, han mencionado que esta segunda temporada no va a ser el segundo juego, sino que están pensando para que desarrollen más o menos otras tres temporadas. Así que el suceso que todo mundo conocemos muy probablemente no sucede en esta, o muy probablemente sí, quién sabe, ojalá y no. Pero bueno, habrá que esperar. Bueno, y parece ser que el osito Ted la está rompiendo por completo. Pues tenemos sus películas, después le hicieron una serie precuela, la cual se ha vuelto completamente un éxito en Estados Unidos. Y ahora parece ser que Universal le está preparando una serie, pero esta vez una serie animada, la cual hasta el momento no se sabe si va a ser precuela de la precuela o va a ser secuela de las películas. Lo que sí es de que este osito es todo un éxito y vamos a tener bastantes cosas para ver. Bueno. La película de Alien Romulus debuta con una calificación casi perfecta. Pues la nueva entrega de la saga de Alien parece ser que está llamando la atención de muchísima gente. Aparte tiene la aprobación de Ridley Scott. Pues según la crítica le están dando un 97% de aprobación, esto obviamente en todas las páginas de crítica que conocemos. Sin duda la película está empezando bastante bien y este fin de semana va a ser completamente su estreno en todo el mundo. Solo habrá que esperar qué tal está esta película según ahora sí la audiencia en general. Es bellísimo. Y para los fanáticos de Pokémon esta puede ser una muy mala noticia o buena si son optimistas. Pues se acabarán a conocer que Netflix está preparando una serie live action de Pokémon. ¿Va a ser una adaptación del anime que ya conocemos? No. ¿Se enfocará en los videojuegos? Pues de cierta forma sí. Pues la historia estará centrada en el personaje de Reff, el cual es muy conocido por los juegos. Eso sí, de que sea buena o mala, ahora sí habrá que ver primero los primeros vistazos si es que esto se hace oficial. Pues como sabemos ya tenemos un precedente de un live action de Pokémon que no estuvo nada mal. Pero esta vez que Netflix le invierta un poco de dinero va a ser muy interesante y al mismo tiempo preocupante. Pero cuéntenme ustedes qué les parece. ¿Les gustaría una serie live action de Pokémon? ¿Qué le pasó a mi puchamón? Y una de las series más caras de toda la historia hecha por Prime Video. Pues bueno, parece ser que tenemos su segundo tráiler de su segunda temporada. Pues tenemos un nuevo tráiler de Anillos de Poder temporada 2. Sí, esta serie que para los fanáticos del Señor de los Anillos no les gusta y para la gente en general pues a veces no le entiende. Pues bueno, parece ser que ya está lista su segunda temporada. Eso sí, quién sabe si va a tener una tercera. Principalmente por los gastos que conlleva hacer esta serie. Por supuesto, el recibimiento de los fanáticos. Pero pues todo el mundo sabemos que a los fanáticos del Señor de los Anillos nunca les gusta nada. Pero al final de cuentas son como los de Star Wars. Consumen prácticamente todo. Yo no entiendo nada. ¿Y vamos a tener una segunda parte de Barbie? Pues bueno, parece ser que la directora Greta Gerwig no está tan de acuerdo en este aspecto. Pues le preguntaron qué opinaba de desarrollar la secuela de la famosa película que sucedió de Barbie. A lo que la misma directora comentó que por el momento no le interesa. Le gustaría hacer proyectos grandes pero tal vez con otras productoras o bien con otros estudios. Y mucha gente estará de acuerdo conmigo. La película de Barbie funciona muy bien solamente siendo una. Ya hacer una secuela se vería algo raro. Pero bueno, al final de cuentas los fanáticos van a hablar. Y tenemos nuevos vistazos de la próxima colaboración de los Cuatro Fantásticos con Fortnite. Y lo más interesante va a ser la parte de Doom. Pues se dio a conocer como tal el trono de Doom está hecho de cierta forma de los restos de The Thing. O sea, de la mole. Vaya, prácticamente se ve bastante interesante cómo están implementando los Cuatro Fantásticos y con Doom. Pero bueno, al final de cuentas es una bonita colaboración y habrá que disfrutarla. Y el internet no perdona nada. Pues tenemos un nuevo vistazo de la próxima película de Andrew Garfield y Florence Pugh. La cual tiene como nombre We Live in Time. La cual va a ser una película de romance. Lo más interesante no es el póster como tal o el vistazo. Si lo que el internet empezó a atacar principalmente el póster y obviamente esta parte del caballo. Pues con esta bonita cara los memes no esperaron y ya tenemos un montón de memes sobre esto. Y esta es una excelente noticia. Muy buena realmente ya que tenemos muchísimos años esperando esto. Pues acaba de hacer oficial que Naruto Shippuden por fin va a tener doblaje latino. Vaya, ya tiene como tal pero solamente algunos capítulos. Pues acaba de hacer oficial y como tal Netflix ya está preparando los próximos capítulos con doblaje latino que faltaban de Naruto Shippuden. Eso sí, aún no se sabe hasta qué capítulo van a llegar. Pero bueno, ya es algo y tenemos un doblaje latino. Por fin, paz interior. Y recientemente se dio a conocer que Halle Berry realmente sí estaba interesada en regresar como Storm para la película Deadpool and Wolverine. ¿Sabes lo que pasa a un toad cuando se ha caído con la luz? Tal es el caso de que Blake Leiby le preguntó personalmente si quería ingresar a la película de su esposo como tal. A lo que ya mencionó que sí, solamente que con que Ryan Reynolds le pidiera en persona que fuera. A lo cual pues nunca sucedió. Pero eso sí, hubiera sido muy interesante tener Storm en la película de Deadpool y Wolverine. Y se está preparando una serie bastante interesante. Pues Tim Miller acaba de anunciar que está preparando una próxima serie animada que tendrá como título Secret Level. Lo más interesante es de que cierta forma intentará agarrarse clásicos de PlayStation e integrarlos en esta serie. Desgraciadamente aún no se conoce por qué distribuidora lo va a hacer o bien cuándo va a estar lista esta serie. Ni siquiera qué videojuegos van a estar. Hay algunos rumores pero nada concreto. Solo habrá que esperar a cuáles títulos van a ser los seleccionados. Y el nuevo universo de James Gunn está más cerca que nunca. Y con esto de cierta forma John Cena dio a conocer que la próxima temporada de Peacemaker. Que será canon en este nuevo universo de James Gunn. Y que relativamente va a ser un borrón y cuenta nueva de lo que vimos en la primera temporada. Pues bueno, muy probablemente se estrene en el 2025. Fecha, realmente todavía no tenemos nada. Pero lo más seguro es que como estamos viendo se estrene por eso de diciembre o octubre. Así que cuéntanos, ¿estás emocionado por esta próxima temporada de Peacemaker? Chicos, por fin tenemos noticias de Doctor Doom de Robert Downey Jr. Pues luego de su gran anuncio en la San Diego Comic Con, mucha gente se preguntó de dónde va a salir este nuevo gran villano de Marvel. Pues bueno, parece ser que existe el pequeño rumor de que este Doctor Doom va a venir del universo de los Cuatro Fantásticos. Película que vamos a ver próximamente. Y que como sabemos, estos mismos se van a integrar al universo del MCU. Todo para poder estar en las películas de Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. Digo, al final era bastante obvio, pero fuera de eso, cuéntame qué les parece esta declaración o este rumor. ¡Qué buena noticia! Y fue despedido por un fanart. Pues como recordarán, el éxito de la serie de X-Men 97, sin duda a todo mundo le llamó la atención. Y dentro de este gran éxito hubo un pequeño problema. Principalmente con su showrunner, ya que después de que declararon la segunda temporada, el mismo mencionó que ya no estaría en ella. Es más, Disney notificó que ya no estaría. Y esta noticia había quedado en el olvido por mucho tiempo. Pues bueno, parece ser que el showrunner, de cierta forma, hizo una publicación en sus redes sociales. Y estamos hablando de Duty Mayo. El cual mencionó en esta publicación de que el motivo por el que lo despidieron de Disney barra Marvel, fue principalmente por un pequeño fanart que hizo de él mismo interpretando a Cyclops. Esto para el mes de junio, obviamente para el Pride. Y según él, después de esta publicación, Marvel lo citó y lo despidió. Que hasta este punto, obviamente le caería una afunada a Marvel. No tan grande, pero pequeña. Lo curioso es que Disney también salió a mencionar el por qué lo despidió. Y según Disney, él hizo una investigación de cierta forma interna y descubrieron ciertas cosas del showrunner. Según estas averiguaciones atroces, parece ser que Marvel ya no quiso trabajar con él y automáticamente cerró contrato con él. Notificándole así que ya no iba a aparecer en los créditos de la temporada 2 de X-Men 97. Sí, este caso está bastante raro y al mismo tiempo interesante. Pero bueno, al final de cuentas es un chisme. ¿Y quién no le gusta un buen chisme? Y para los fanáticos un poquito más grandes, tenemos noticias de Master of the Universe. La próxima adaptación live-action que están preparando. Pues acaba de dar a conocer que la actriz Camila Méndez ha sido seleccionada para interpretar a Tela. También se mencionó que Nicolás Galcini daría vida a He-Man en también esta adaptación a live-action. Todavía no se conoce prácticamente nada de este proyecto. Apenas están eligiendo cast. Pero bueno, para los fanáticos de Master of the Universe, pues puede ser buena o mala noticia. Ustedes cuéntenme en los comentarios. Y por fin tenemos noticias del acuerdo tan misterioso que tienen Sony y Disney. Más que nada en el uso de Spider-Man. Y por fin tenemos noticias del famoso acuerdo que hizo Sony y Marvel por los derechos de Spider-Man. Sí, ese acuerdo que muchos fanáticos odian y al mismo tiempo aman porque tienen otras películas de otras cosas. Pues bueno, se acaba de dar a conocer como tal, más que nada por el estreno del tráiler de Kraven, que cierta cláusula del acuerdo entre Sony y Marvel establece que Marvel no puede usar a ningún villano de Spider-Man siempre que ellos utilicen ese villano. O sea, para hacerlo más claro, si Sony ocupa a Kraven, Marvel no puede ocupar a Kraven. Lo más curioso es de que en esta próxima película de Kraven tendremos enemigos como Rino, Calypso y también el Camaleón. O sea, ya tenemos tres enemigos de Spider-Man que no podremos ver en el MCU. Así que sí, esta es una explicación del por qué Marvel o inventa nuevos enemigos o bien no sale de los mismos. Pero bueno, al final de cuentas, un acuerdo es un acuerdo. Ni modo. Y para los que todavía no lo saben, se está publicando un manga de Deadpool, el cual tiene como nombre Deadpool Samurai. Y recientemente, gracias a la Shonen Jump, se reveló su portada. Y lo más curioso es de que como tal esta portada la hizo el mismo personaje de Deadpool, recreando la mítica portada de Demon Slayer. Obviamente esto en modo parodia. Para los fanáticos de Deadpool, esto les va a gustar. Y realmente les recomendaría ver este manga. Es más que nada Deadpool al estilo anime. Le queda bastante bien. Parece ser que Marvel no quiere dejar a The Marvels y a Capitana Marvel. Pues con el reciente estreno de Alien Romulus, curiosamente si escribes en X el hashtag Capitana Marvel y The Marvels, curiosamente te aparece el ícono de la cabeza de un alien. Aún no se sabe por qué es la razón de que hubo este pequeño error. Mucha gente está mencionando que probablemente sea una campaña para motivar las visualizaciones en streaming de The Marvels. O bien solamente el equipo de marketing tuvo un pequeño error. Pero bueno, es una situación divertida y es interesante, así que si quieren ir a verlo, pues vayan a su ex y escríbanlo. Ok. Y esta será una de las figuras que quieres comprar, pero desgraciadamente tu cartera no te va a alcanzar. Pues Hot Toys acaba de revelar el primer vistazo a la figura de Hot Toys de Lady Deadpool. Curiosamente está bailando la fabulosa canción de Bye 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 de N.Zing. Esto junto a la figura oficial que también sacaron de Deadpool. Sin duda se ve bastante interesante y como sabemos, Hot Toys tiene una gran afición por los detalles en todas sus figuras. Ahora será en cuánto va a costar esta figura. ¡Odio ser pobre, lo odio! Y luego de muchísimo tiempo por fin tenemos un primer póster de Megalópolis. Sí, esta gran película de Francis Ford Coppola que mucha gente está mencionando que no es tan buena como lo están pintando. Otras personas están mencionando que solamente para ciertas personas es esta película. Pero eso sí, no hay ninguna opinión que esté diciendo que no valga la pena ir a ver esta película. Ya sea por gusto o por curiosidad. Entonces estén atentos porque llega a los cines el 27 de septiembre. En efecto, es cine. Y México tendrá un nuevo proyecto pero en Disney+. Pues se acaban de revelar las primeras imágenes de la próxima serie, La Máquina. Serie que estará enfocada para Disney+, y tendrá un muy buen cast. Pues tendrá a Diego Luna, Gael García y Eiza González. Y está planeada para que llegue a la plataforma de streaming próximamente. Lo más interesante es toda la temática que quieren meter y está muy enfocada en México, obviamente. ¡Viva México! Y el anime de Dungeon Meshi curiosamente se volvió el anime más exitoso de Kodakawa. Pues según su reporte fiscal, más o menos del último trimestre, este anime superó las cifras de Konosuba y Oshinoko, según obviamente su análisis. Parece ser que a la gente sí le gustó el hecho de cocinar en una mazmorra. Pero bueno, al final de cuentas ya está confirmada su segunda temporada, me parece que tiene manga y creo que también tiene una novela. Entonces si les gusta, pueden checarla. ¡A comer! La película de Alien Romulus está haciendo todo un éxito. Pues este fin de semana fue su estreno y la gente le está gustando bastante. Pues para empezar ya tuvo un 87% de aprobación por parte del público. Y algunas de las críticas están mencionando que podría ser una de las mejores películas que se han hecho de Alien. Agregándole a esto es de que como tal la película tuvo un debut de 108 millones de dólares a nivel mundial. ¿Y por qué es lo importante? Bueno, principalmente porque tuvo un presupuesto de solo 80 millones de dólares. O sea, la ha ido bastante bien en cines. Y realmente los fanáticos del xenomorfo y de toda la saga de Alien están mencionando que realmente sí es una buena película. Que realmente sí merece estar en el canon. Y eso ya es bastante decir. En efecto, es cine. Y esta noticia puede ser algo increíble si se hace correctamente. Pues está por ahí el rumor de que Sony estaría pensando en que le gustaría que la actriz Sidney Sweeney interpretara a Felicia Hardy. Esto para las próximas películas de Spider-Man, obviamente de Tom Holland. Que a ver, si quitamos un poco lo que hizo con Madame Webb, pues bueno, hay que ser conscientes y como tal Sidney Sweeney quedaría muy bien para Felicia Hardy. Eso sí, quién sabe si ahora Marvel sí quiera tener esta actriz como Black Cat. Ya que han mencionado que esta historia estaría ubicada dentro del universo de Battleworld. O sea, entre Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. Como ya les habíamos dicho que va a ser un montón de historias. Digo, si me lo preguntan a mí, sería una excelente opción. Digo, también estaba Anna Taylor-Joy, pero bueno, una u otra está bastante bien. Está bien sabrosa. ¡Ay, qué diga chuleta! Y siguiendo con el éxito de Alien Romulus, parece ser que los fanáticos se dieron cuenta de algo bastante curioso. Y esto principalmente con la actriz Kaylee Spaney. Y por supuesto, su look en la película de Alien Romulus. Lo más curioso es que los fanáticos se fijaron bastante y le dieron mucho parecido a Ellie de The Last of Us. Opinando que esto hubiera sido un excelente cast para la versión de live action que hizo HBO recientemente. Que la verdad ya cuando ves las imágenes realmente sí se parecen mucho a Ellie. Digo, Bella Ramsey hace muy buen trabajo, pero realmente descartar esto no hubiera sido malo. ¡Ah, no más sí, cierto! ¿Y se acuerdan del éxito que fue Barbie? Pues bueno, no va a ser una secuela. Bueno, están pensando en una secuela, pero tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que no. Lo importante aquí es que Mattel parece ser que quiere desarrollar una película animada, pero de la mano de Illumination. Sí, enfocada como tal en Barbie. Va a estar alejado de lo que vimos en la película de Margot Robbie. Pero lo más seguro es que sea algo diferente a lo que ya hemos visto con todas las películas de Barbie que hayan salido en los años. Digo, al final no sería una mala idea, siempre y cuando lo sepan llevar. Y parece ser que la campaña que hicieron los fanáticos para Transformers 1. Principalmente para el cambio de actores de doblaje, ya que están usando Star Talents. Esto para las voces de Bumblebee y Megatron, pues parece ser que está teniendo bastante relevancia en X. Pues la gente está incentivando mucho esta campaña para regresar a tener las voces originales que tuvimos en el primer tráiler. Las cuales a la gente les gustó bastante. Digo, al final de cuentas habrá que esperar a ver qué logran con esta campaña. Ojalá puedan tener algo mínimo un pequeño regalo. Pero lo más seguro es que como tal la película ya está grabada, ya está todo, entonces va a ser algo complicado. Pero cuéntame, ¿a ti te parece bien el cambio de voz? ¡Soy Megatron! Gente, tenemos chismecito, chismecito y chismecito. Pues recordarán que hace algunos días les mencionamos todo el drama que estaba pasando con Marvel y Beauty Mayo, el anterior showrunner de X-Men 97. Entre que el showrunner se defendía que por un supuesto fanart de Cyclops lo habían despedido y que Marvel había hecho una investigación independiente. Pues bueno, parece ser que sacaron un pequeño detalle de lo que realmente pasó. Pues según esto, el showrunner mandaba sí fotografías en pelotas a los empleados obviamente que estaban a cargo de la serie. Lo más curioso es de que lo hacía en poses de superhéroe. Diciendo que lo tomaran como inspiración obviamente para el diseño de los personajes. Obviamente mencionaron que las fotos sí eran bastante explícitas. Entre eso y alguna riña con algún trabajador, pues bueno, parece ser que las cosas no le están yendo muy bien al showrunner. Digo, al final de cuentas no hay nada jurídico, no hay nada legal como tal, fuera del despido. Lo más seguro es que solamente pase a ser solamente una funada y ya. Y con el éxito de la película de Alien Romulus mucha gente le está preguntando al director Fede Álvarez cuál va a ser el siguiente proyecto relacionado a la saga de Alien. Pues bueno, como tal el director mencionó que le gustaría ser Alien Contra Depredador. Sí, una de las mejores películas de esta saga. Y sin duda esta saga está reviviendo con muchas series y nuevas películas que están haciendo y creciendo más el canon. Y si me lo preguntan, con el éxito que está teniendo, Fede Álvarez sería una excelente opción para tener esta batalla de titanes. Pero bueno, solamente faltará que Disney sí quiera firmar o no. Y parece ser que el broma se está felicitando a Deadpool y Wolverine. Pues con esta bonita imagen, Warner felicitó de cierta forma a Deadpool y Wolverine por lograr ser la mayor película con mayor recaudación, siendo una película R-18. Y por qué lo felicita, bueno, literalmente superó a The Joker. Película que cinco años atrás había conseguido ese puesto. Eso sí, todavía falta que se estrene la próxima película del Joker a ver si logran superar a Deadpool and Wolverine. Pero al final es el Joker, uno de los mejores villanos de todos. Así que muy probablemente sí le vaya a dar batalla. Y Kenny Reeves parece ser que va a ser eterno. Pues acaba de confirmar que sí, efectivamente se está preparando la próxima entrega de John Wick. Más en específico, su quinta parte. Todo para que pueda regresar el actor Kenny Reeves a interpretar a John Wick. Según esto, Lionsgate todavía no tiene como tal el proyecto. Solamente quieren que sí regrese el actor como tal y que empiece más o menos las producciones por eso del 2025, ya sea a finales o a mediados. Digo, al final de cuentas, las películas de John Wick casi siempre son un éxito. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saber. Y este puede ser algo bastante bueno para tu infancia si creciste en los 2000. Pues como sabes, estamos en una época donde todas las películas y series de nuestra infancia están regresando. Tal es el caso recientemente con los hechiceros de Waverly Place que revelaron su primer vistazo. La serie de iCarly que regresó y obviamente suspendieron porque no la supieron llevar. Y algunos proyectos cinematográficos. Pues parece ser que Drake Bell no se quiere quedar atrás. Y menciono que como estamos viviendo en una época de reinicios y regresos, le gustaría regresar a interpretar a Drake. Obviamente haciendo un nuevo inicio o bien continuación de Drake y Josh. Desgraciadamente no creo que lo puedan hacer con el actor Josh Peck. Pero lo más seguro es que lo puedan hacer como lo están haciendo con los hechiceros de Waverly Place. Que en su caso se están enfocando como tal a la familia de Justin y no tanto en la de Alex. Tal vez así podría funcionar bastante. Pero cuéntanos a ti que te parece, ¿te gustaría el regreso de Drake y Josh? No preguntes. Solo gózalo.